hola chicos aquí se llama bueno estamos en un nuevo vídeo de aquí no sé en mi casa que tenemos aquí un mando con emoticono bueno en verdad no es un mando es como una funda y aquí tenemos la pegatina de los emoticonos y como veis aquí estos son como los circulitos de no sale ahora del mando y aquí está mi amigo de sus saludos hola que le da vergüenza hablar yo que se puede entonces porque me has hablado tonto y no me gusta no sé si se ve bien dos economas de disco y bueno espero que haya gustado dejar más la y si quiere que suba cosas así suscribir al canal comentar algo por comentario y decirme si quiere que suba al jesulito este tontito a casa adiós